Carrera Scout, más verde, más humano Que nos cae quien pueda, pues no tendrá valor Pues en todo momento, claro en todo momento Soy Scout de corazón y todo el mundo grita Al amanecer, cuando sale el sol A la noche será el juego de un fogón, al juego de un fogón Y cuando estés cansado, en una buena acción Ven conmigo hermano, ven conmigo hermano Y canta esta canción Nadie nos pare, es nuestro no Nadie nos pare, es nuestro no Campamento Nacional de Patrullas El encuentro de los mundos Avanzan las patrullas a lo lejos adelante Avanzan las patrullas a lo lejos adelante Avanzan las patrullas a lo lejos adelante Avanzan las patrullas El toque del tramo Juntos escalemos la montaña alquilada Juntos escalemos el pico azul Con oreja solo sobre la gran fuente Gira más que todo esto sobre el cielo azul Oh, girar y girar sobre el cielo azul Las carpas se divisan a lo lejos adelante 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 Juntos escalemos la montaña alquilada Juntos escalemos el pico azul Con oreja solo sobre la gran fuente Gira más que todo esto sobre el cielo azul Oh, girar y girar sobre el cielo azul Juntos escalemos la montaña alquilada 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 Estoy aquí en este gran campamento Con emociones que no puedo describir En Venezuela se siente el movimiento Una manera de vivir Y mientras patrullo siendo un gran evento Donde el objetivo es compartir En este encuentro de los mundos Cumpliendo una promesa que siento en mi Y es que En este campamento yo La vez que ocurriré Y es que Con ese patrullo lo descubrí Te puedo dar hasta el fin de mi Y siempre listos para vencer En este canapas dos mil Canapas dos mil Yes Bomba de pago el inicio el movimiento Ramón Ocando lo extendió por aquí El escultismo se expande por el mundo Con una buena acción por contribuir Con nuestro esfuerzo iremos rompiendo Todas son metas que nos quieran reprimir Con nuestras mentes unidas en un sueño De una a la otra por descubrir Y es que En este campamento yo La vez que cumpliré Y es que Con mi patrulla yo descubrí Que puedo dar hasta el fin de mi Siempre listos para vencer En este canapas dos mil Canapas dos mil Yes Y es que Con mi patrulla yo descubrí Mi patrulla puedo dar hasta el fin de mi Siempre listos para vencer Siempre listos para vencer Canapas dos mil Yes Foro Nacional de CLAN Espacios para la contribución El viento de la cara Y una sensación de soledad El frío en el cuerpo El viento de la cara Y un recuerdo de fraternidad Hoy voy cruzando esa línea Que queda entre la vida y la verdad Un pensamiento viene Grita y grita una vez más No solo es el rover Necesitas de un poco más No pierdas la fe, la esperanza Y las ganas de volar La vida es un reto La vida es un reto Solo tú lo podrás lograr No serás aún falta más La tormenta es dura Pero la jornada hay que acabar Sin fuerza hace los brazos Y las piernas Scouts de Venezuela Siempre listos En la emergencia nacional Nunca el mar estuvo tan inmenso Como cuando no quieres nadar Ni estuvo tan oscuro el cielo Para que no iluminara tu sendero Y sueño Y sueño que los sueños son Los sueños son Que lo imposible no deja respirar Patadas a dos primeras letras Lo posible ya despierta Es momento El mar Recargado Recargado Mi mochila Con experiencias de la vida Mi callado Mi bastón Mi guía Mi hermano de emociones Y cuento Y cuento este cuento Porque me hace bien Lo que llena el alma No se puede ver Sonríe al caminar Cuando las cosas salgan mal La vida hay que vivirla Es momento De jugar La mejor manera De creer que estás aquí Es sentirse orgulloso de estar Siempre listo para servir Y sueño que los sueños son Los sueños son Adelante Muento Y aquí Un informe Cuanto tiempo ha pasado Cuantos recuerdos Me haces tu revivir ¿Cuántas?